Bienvenidos Fox Fanáticos, antes de empezar este video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún otro video. Alianza Lima se despidió de Ángel Russo en la última semana e hizo oficial la contratación de un nuevo jugador. Se trata de Didier Jean-Pierre La Torre, quien firmó su primer contrato como jugador profesional del cuadro Blanquiazul. El juvenil es delantero y ya ha jugado en la selección peruana sub-17. El cuadro Blanquiazul hizo oficial la noticia a través de su cuenta de Twitter. Le deseo mucha suerte a la joven promesa y ojalá que la rompa en Alianza Lima. Bueno y eso es todo, gracias por haber visto este video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que si no te pierdas de algún otro video. Gracias y hasta la próxima.